¡Muy buenas a todos compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y ¿a qué no sabéis qué me ha pasado esta mañana? Pues mirad, iba yo andando tranquilamente por mi pueblo y de repente he pisado una mierda, ¿vale? Sí, he pisado una mierda de perro, así tal cual y bueno, y vosotros decidís, hostia, pues si pisar mierdas era buena suerte supuestamente, ¿no? Vale, pues buena suerte es la que me ha dado mi madre cuando he llegado a mi casa y dice, hostia me ha dicho, hostia, es que has pisado una mierda, ¿no? Me dice, pues vale, pues ahora te toca limpiar el zapato Pues sí chicos, esa ha sido mi buena suerte, ¿vale? A lo mejor la vuestra es totalmente diferente pero esa es mi puta vida y es lo que tengo Así que bueno, vamos a pasar ya de verdad a lo que hemos venido, a lo que habéis venido vosotros de verdad a ver a lo que pone en el título, así chicos, al crío, porque no se le puede llamar de otra manera, ya lo vais a ver en el vídeo Más troll de todo YouTube ¿Qué quiere decir este niño que es un trolazo y todo eso? Pues quiere decir que de repente el tío así, de un día para otro, con 100 suscriptores dice, me dejo YouTube Es más, el título se denomina, me dejo YouTube, entre paréntesis Vale chicos, me dejo YouTube, así lo vamos a dejar y ya después, por si lo buscáis y da la casualidad de que lo encontráis, perfecto Pero ya os digo, me dejo YouTube Tú cuando ves un vídeo de esos, dices, hostia, pues le habrá pasado algo al crío mal Ahora he tenido algún problema familiar, personal o cualquier otra cosa Pero no, es que este chaval, de repente, empieza a criticar a lo que es la comunidad de YouTube prácticamente Así que vamos a ver una pequeña parte y me contáis qué tal Vale, vale, empieza diciendo que este vídeo no le va a gustar a mucha gente Y de repente cambia el tema totalmente y dice, ya que tengo muchos haters, vale Me cago en mi vecino, vale, tiene que venir ahora y me corta todo el rollo, vale Voy a esperar aquí un momento y cuando este amable vecino pase por las escaleras, pues entonces volveré a grabar, vale Bueno chicos, ya estamos otra vez aquí, vale Y ya os digo, si este crío tiene muchos haters es porque de verdad tendría un contenido de mierda, digo yo, vamos a ver Si no, no puedes tener tantos haters, aún así, todavía como no he visto el vídeo entero, vale Vamos a seguir viéndolo y así ya pues os comento lo que me parece a mí Bueno, 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 vale, aquí ya es cuando empezamos a flipar, vale De repente el pavo este dice que la comunidad de YouTube está en la mierda, vale Por eso tiene tantos haters, porque si no estuviera en la mierda él sería feliz, no tendría ningún dislike ni nada Y además dice que el propio YouTube también, es decir, YouTube es en una mierda Pues si es una mierda, perdona que te diga, no subas vídeos No puedes empezar a decir que tus suscriptores son una mierda Y que donde tú subes vídeos y por lo que tú te estás dando a conocer es también una mierda Vamos a ver, es que no tiene lógica, lo mires por donde lo mires Bueno, el compañero nos dice que no le publica likes ni vídeos Pues vamos a ver, si no te publican los vídeos, ¿cómo has subido esto de verdad? Te lo estoy preguntando Te lo estoy preguntando de verdad, ¿cómo cojones has subido esto? ¿No te publica los likes? ¿Cómo que no te los publicas? Si te salen solo que eres una mierda de youtuber y tienes pocos suscriptores Y por lo tanto tienes pocos likes Y bueno, como tú dices que la comunidad es una mierda, pues tienes muchos dislikes Pero vamos, no es lo normal, ya te lo digo Bueno, ahora el compañero nos dice que tiene que tomar una gran decisión Pues nada tío, supongo que será dejar el canal, ¿vale? Vosotros también supondréis que es dejar el canal Si estás hasta los cojones tan a lo bestia de todo lo que es YouTube, pues dirás Pues nada, me dejo el canal y ya está, y que sea lo que tenga que ser Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver la decisión que nos ha tomado Porque a lo mejor es una gran decisión, es una puta mierda No lo sabemos, vamos allá, ya Es duro decirlo, pero... Vale, aquí ya suponemos que el colega este nos dice Vale, es duro dejarlo, pero al final, pues oye, lo dejo Y ya está, ¿vale? La vida es dura Por cierto, otra cosa, anda, que te podrías haber buscado Una canción sin copyright Porque la que me estás poniendo está ahí acelerada En plan Alvin y las ardillas No tiene nombre, ¿vale, compañero? Pero bueno, vamos a ver ya su decisión Joder, estoy hasta yo intrigado, de verdad se lo prometo Vale, 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 vale Acabéis de ver lo mismo que he visto yo, ¿no? Acabéis de ver que de repente el tío le ha entrado ahí el sacadón de polla Y dice, pues mirad, ahora os jodéis que voy a subir vídeo cada dos días Y encima además os lo pongo en una canción muy troll ¡Qué cabrón! Es decir, el tío, el tío, aunque parezca de edad bastante reducida Por así decirlo, el tío controla, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué trollazo eres, colega! Me has troleado hasta mí, tío Vale, vale, aquí de repente se le ha ido la cabeza totalmente, ¿vale? Este hombre De repente empieza a poner fotos de gatos Fotos de un negro haciendo Y el cabrón de repente empieza ahí a soltar dinero Como diciendo, mira, soy más rico que vosotros Os jodéis, ya está, es la puta vida Es así de dura Y soy más rico que vosotros Y os lo enseño además Lamentado ¿Cómo que sí? Sigo vivo, vamos a ver Pero claro que estás vivo Si no, no hubieras subido este vídeo No sé, lo que suele ser sentido común Vosotros ya lo sabéis, ¿no? Vale, de repente aquí esto es una fumada de clip, ¿vale? Porque os pongo aquí la imagen Y como podéis ver El compañero nos dice Algo raro Porque no se entiende nada Porque el tío, como es tan listo Pues pone unas letras Y encima pone otras más grandes Para tapar las de antes Por lo cual las otras de abajo no se leen He intentado descifrar este manuscrito Por así decirlo Y he encontrado lo siguiente Mibe, cabrón, la del partner ¿Cómo vas a tener partner con 100 suscriptores? Es imposible, coño ¿Cómo que la del partner? Si no puedes tenerlo Y ahora de repente nos pone Gracias ¿Gracias por qué? Pero si no te hemos dicho nada Absolutamente nada Ni hemos hecho nada ¿Por qué aún nos estás diciendo gracias? Después de además ponernos un texto Que no he entendido ni tu perro Que bueno, que de todas maneras Tu perro, como sea como tú Está jodida la cosa Próximamente, viviazos Vale, yo creo que subo esto a mi canal Y la verdad es que mis suscriptores me pegan ¿Vas a subir algo diferente a lo demás? ¿O vas a subir la misma mierda siempre? Bueno, bueno Aquí el compañero nos dice En verano los vamos a petar ¿Qué vas a petar tú con 5 años? Medio metro Que eres un medio metro De repente este energúmeno nos pone Si quieres, quédate ¿Cómo que si quieres quédate? Es decir Quédate con la pestaña del vídeo abierta Quédate con el vídeo ahí Dándole reproducir mil veces Para que te sumen visitas Quédate en tu casa sentado Comiendo palomitas Y viendo la tele Y haciéndote la gallola de tu vida Es que no sé ¿Qué quiere decir con quédate? Señoras y señores Muchas tardes Y buenas gracias Por su asistencia a esta convocatoria Bueno Y después justo de repente Del quédate Nos pone un clip de Mariano Rajoy ¿Cómo quieres que me quede A ver más vídeos tuyos Si me pones a Mariano Rajoy? Vale que es una parodia De Mariano Rajoy Que te lo puedes pasar muy bien Y todo eso Pero ¿Cómo pones al presidente? De repente sí Es que no No tiene sentido Joder Y de repente que dice Buenas noches Tardes Mañanas Hasta luego Felices pasos Tío no me jodas Así que nada chicos Esto ha sido todo el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montonazo Van a venir muchísimos vídeos más así Espero que los disfrutéis Que sobre todo los valoreis Porque me cuesta muchísimo trabajo Hacer estos vídeos Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!